¡Hola a todos! Está a punto de salir otro Launch Pool y en este caso va a ser en Binance. Y con tantos Launch Pools no podemos sino pensar que estamos a las puertas de un mercado alcista porque parece que se están lanzando muchísimos proyectos. Así que vamos a ver cómo aprovechar esta ocasión para conseguir criptomonedas gratis con las que ya tenemos. Y es que se trata del token Pixel. Si no conocéis Pixels, ha sido el juego que ha estado marcando tendencia los 3 últimos meses. De hecho hemos hablado del juego en este mismo canal. Y yo he estado jugando durante todo este tiempo y me ha parecido increíble. Así que si os gusta Pixels podéis aprovechar esta oportunidad para conseguir su nuevo token totalmente gratis. Y si no os interesa el proyecto, ya sabéis que podemos cambiar esta moneda por BNB o por cualquier moneda estable una vez que se liste. Así que sin más, vamos a dar paso a los detalles. Pero antes os recuerdo que si os hacéis una cuenta en Binance con el enlace en la descripción del vídeo, tendréis un 10% de descuento en las comisiones de trading para siempre. Bien, pues anoche mismo se anunció este nuevo Launch Pool y nos van a estar dando el token Pixel que he mencionado anteriormente. Esta farm va a estar disponible desde el día 9 a las 12 horas de la noche en horario UTC y va a estar disponible hasta la media noche del día 19. Para ser exactos, el día 18 a las 11 y 59 minutos en horario UTC. Así que durante todos esos días vamos a estar farmeando gratis estos tokens. Ya sabéis que en un Launch Pool solo estamos prestando de manera temporal nuestra liquidez y podemos retirarla en cualquier momento. No tenemos ningún tipo de restricción. Bien, pues el token Pixel se va a listar el día 19 de febrero a las 10 horas UTC. Eso quiere decir que apenas 10 horas después de que termine el Launch Pool vamos a poder vender estas monedas por Bitcoin, USDT, BNB, FDUSD y también el token TRI. Ya depende de vosotros si queréis holdearla o venderla, pero esta es una oportunidad ideal para conseguir cada vez más monedas. Bien, vamos a ver algún detalle más y es que podemos stackear BNB y FDUSD. El reparto va a ser el 80% de recompensas para el token BNB y el 20% para la moneda estable FDUSD. Así que si no queréis tener exposición al token BNB, podéis directamente hacerlo con monedas estables. Y para participar es muy sencillo. Iríamos a la página del Launch Pool que se encuentra en este apartado de aquí. Vamos a la sección More y pulsamos aquí en Launch Pad y Launch Pool. Y ya nos debería aparecer aquí el proyecto, que todavía no está habilitado. Por supuesto, nos quedan todavía unas horas. Una vez que llegue este momento, ya podemos entrar aquí y stackear nuestras monedas. Eso sí, personalmente la forma más sencilla, si queréis participar con BNB, es depositar nuestros BNB en el BNB Vault y estaremos participando automáticamente. Además, en el caso de este nuevo proyecto, también se van a tener en cuenta el holding que tengamos de BNB en ahorros bloqueados. Así que si tenéis depositados vuestros BNB en algún tipo de proyecto a 30, 60 días o incluso 90 días, estaréis recibiendo también automáticamente el token Pixel. Pero insisto, la mejor opción para mí es el BNB Vault. Vamos a verlo. Os dejo, por supuesto, un enlace en la descripción del vídeo. Como podéis ver aquí, yo ya tengo 5 BNBs. Y en el caso del nuevo proyecto, creo que voy a quedarme la mitad de las monedas y la otra mitad la cambiaré a moneda estable. Bien, pues no dejéis pasar esta oportunidad. Insisto, si queréis participar en este Launch Pool, no tenéis que tener ninguna exposición a otra moneda que no sea estable. Y si os interesa estar al tanto de más Launch Pool, también os dejo este vídeo de aquí con otros dos Launch Pool en otros Dexes que podemos participar también con moneda estable y con otra gran moneda, PGP. Espero que este vídeo os haya resultado útil. Si ha sido así, dejadme un me gusta. Y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. Nos vemos. ¡Gracias!